Muy bien, estamos nuevamente con el apóstol Santiago Zúrigan. Estamos ya a audiencia total en general, que nos están viendo y nos van a mirar. Correcto, apóstol. Hoy vamos a hablar del tema, la tecnología. No, claro. Así es, apóstol. Bueno, y hablando de la tecnología, es sobre el teléfono, apóstol, que algunas mujeres, pues, andan el número del pastor y le andan registrado como mi amorcito. Tal es el caso de Romeo, pero no es Romeo y Julieta, sino de un amigazo que, pues, la mujer es miembro de un pastor. No, no, que le pele bien el ojo. Ya le está dando las nalgas al pastor. Le pele bien el ojo a Benavid, a la esposa. Aunque ya cuando la esposa da el número a alguien, es porque ya hay... Ya hay... Por ricación ya hay adulte. La oreja como el burro, a una de colores asparadas como el burro. Ya la mujer, creo que ya está dando el canalito, ya está dando los canales. A ese desgraciado pastor, hijo del diablo. Ya le está dando la zanja. No, apóstol, no mencione zanjita. No, es que la palabra de escritura así, habla de zanja. Y yo me convertí agua. Y dije, no, es que aquí hablamos bien, aquí no hablamos mal. Bueno, apóstol, algún mensaje que tenga para todos aquellos pastores que andan enamorando la miembra. Así es, ya saben que la palabra de Dios es esta, convertidos, pues, y viviréis. Así lo dice el libro de Mateo. Convertidos, pues, y viviréis. Así es de que el que vivió para Dios, se santificó, se salvó. Y el que vivió en el pecado, ha desenfrenado y se va a masticar fuego al infierno. Le quede claro. Apóstol, ¿qué marca de loción anda usted? Ando, me tiré la loción, me es de inglés. Apóstol, pero usted debe de estar en el mismo nivel de Cristian Urbina, saber inglés. Yo no puedo hablar inglés, es inglés a loción que me tiré.